Y llegó el vacilón con los hermanos Carrión Vamos a bailar, vamos a gozar Que la vida es cortita y la tenemos que bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la vida es cortita y la tenemos que bailar Me gusta la chica que es gozona 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 Porque la mujer gozona es la que pone aún a bailar Porque la mujer gozona es la que pone aún a gozar Yo tengo una buena maña que me está volviendo loco No puedo ver una mujer porque la...